Hola amigos, mi nombre es Fabricio Casillo y quiero invitarlos a la isla de Orfeus. Es una sección que vamos a hablar de música y que espero puedan ustedes disfrutarla tanto como yo. Hoy específicamente vamos a hablar de uno de los grandes grupos de la historia en cuanto a la música, los Beatles, su formación y una canción específica escrita por George Harrison que es While My Guitar, Youngly Whips. Un adolescente de nombre John Lennon formó una banda, The Quarrymen. El nombre lo tomó de la escuela Quarry Bank High School, a la que posteriormente se integrarían Paul y George. Para 1962, luego de varios cambios de integrantes y nombres, y en la cual la banda pasó de cinco miembros a la formación definitiva de cuatro integrantes, surgió The Beatles con la formación final y conocida a nivel mundial. John Lennon en la guitarra rítmica y vocalista, Paul McCartney como bajo y vocalista, George Harrison primera guitarra y vocalista y Ringo Starr batería y vocalista. Todos de ellos eran vocalistas, lo que permitió que cualquiera pudiera participar como intemprete de sus canciones. Hablando de While My Guitar, Youngly Whips, es una canción de los Beatles escrita por George Harrison, incluida en el álbum blanco de los Beatles, The White Adbum. George Harrison originalmente interpretaba la canción con un solo de guitarra acústica y un órgano, una versión más corta que la oficial puede escucharse en el álbum Anthology 3, y una versión adaptada en el álbum Love, donde Eric Clapton, amigo íntimo de George Harrison, interpreta la segunda guitarra. Según Harrison, la inspiración le vino de la lectura del libro Aichin, que como él expresó, me pareció estar basado en el concepto oriental de que todo está irrelacionado entre sí, a diferencia de la opinión occidental de que todo es una mera coincidencia. Llevando esta idea de relativismo a la casa de sus padres en el norte de Inglaterra, Harrison decidió escribir una canción con las primeras palabras que viera al abrir un libro al azar. Estas palabras fueron Gently Whips e inmediatamente comenzó a escribir la canción. La canción ocupa la posición 135 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y el puesto número 42 en la lista de las 100 mejores solos de guitarra. Esta canción fue interpretada por Norman Jeffrey Halley, mejor conocido como Jeff Halley. Él nació en Toronto, Canadá, el 25 de marzo de 1966. Fue un músico que de bebé fue adoptado. Su padre adoptivo era un bombero. Cuando tenía 11 meses de edad, Halley perdió su vista por retinoblastoma, un extraño cáncer de los ojos. Jeff Halley, les voy a dar un dato curioso cerca de él y para que lo ubiquen mejor. Él tiene una banda de música que se llama Jeff Halley Man, y estos músicos salieron en una película muy famosa en los años 90 que se llamó Roth House, en español el duro, una película de Patrick Swayze, donde él hacía de un sacaborrachos, y en el bar, todas las secuencias del bar, siempre hay un grupo tocando en vivo. Jeff Halley es un novidente canadiense, sí que toca la guitarra de forma acostada, y sale en todas las escenas del bar. Él precisamente es quien fundó Jeff Halley Man. Después de haber obtenido su primera guitarra, comenzó a imitar a sus héroes del blues, tales como John Lee Hooker, Moody Waters y Eric Clapton, y creó un estilo propio en el que apoyaba la guitarra sobre su regazo, pulsaba con su mano derecha las cuerdas, mientras que con la izquierda, recorría una y otra vez el mástil, casi al estilo de un pedal steel guitar. Hizo sus primeras presentaciones en público a los 6 años de edad, y alternó bandas y estilos hasta formar su propio trío, 11 años después. A los 17 años, fundó un grupo, Blue Direction, con bajo, batería y guitarra. En una de las visitas de Albert Collins a Toronto, él fue su talonero. Sus improvisaciones en la taberna Grossman, en su ciudad, fueron la antesala del lanzamiento discográfico de Jeff Halley Band, con su álbum Seed Light, de 1988, que irónico, ¿no? En ese disco hay una versión del clásico de CC Top, Blue Jeans Blues, muy recomendable. Posteriormente vendría otro disco, Hail to Pay, y en este es donde viene la canción, While My Guitar Gently Weeps. Es de 1990 y tuvo como invitados a Mark Knopfler, a Bobby Winglock y a George Harrison. Posteriormente llegarían los álbumes Feel This Cover to Cover, una mirada propia sobre temas de Led Zeppelin, de Rolling Stone, Beatles y Kring, entre otros, y después Get Me Some, editado en el año 2000. A partir de entonces, Halley dedicó su tiempo a grabar tres CDs de jazz, tradicional de las décadas de los 20s y de los 30s, junto a su Jazz Wizard, como se llamaba su grupo. Yo no creo que las casualidades surjan de la nada. La vida es demasiado hermosa y nunca deja de sorprendernos, y en algunas ocasiones de forma triste. Estoy seguro que George Harrison no sabía nada acerca de cómo terminaría su canción y quién la tocaría, y Jeff Halley no sabría el significado tan importante que tendría muchos años después cuando nació el segundo de sus hijos, el más pequeño, Derek, quien nació con la misma situación visual que su padre. Halley murió de cáncer el 2 de marzo del 2008 en su casa de Toronto, While My Guitar Gently Weeps. Halley murió de cáncer el 2 de marzo del 2008 en su casa de Toronto, While My Guitar Gently Weeps. Pues amigos, esta es la historia de esta canción, que es fabulosa. Como todas las canciones, tienen una historia siempre en la parte de atrás, que si la conocemos, hace que nosotros podamos disfrutar la canción con otro sentido. Pues los espero aquí en la Isla de Orfeo. Es un espacio dedicado a la música. Recuerden seguir siempre la programación de MBM Noticias. Aquí su amigo Fabricio Castillo, y yo siempre lo he dicho, La música es otro idioma, pero más importante que entenderlo, es sentirlo. Gracias. La música es otro idioma, y yo siempre lo he dicho, La música es otro idioma, y yo siempre lo he dicho,